La decisión es que hace el Partido Revolucionario Dominicano de que de sur... No, es de norte. Es de norte, ha hecho algunas acciones de dolo. Habla de más de 48 mil millones de pesos. Yo pienso que están atrasados. Y que se han secuestrado documentos de auditorías. Yo pienso que están atrasados porque eso yo lo he dicho muchísimas veces y yo sometí al DPCA el Estado Financiero de Norte. Yo hice un comunicado, parece que el PRD no lo leyó en ese momento, y parece que ahora se acordaron de eso. Yo creo que en ese momento estaban ocupados en la pre-campaña y ahora pues se están ocupando de cosas que... Pero nada, yo no solamente denuncié las irregulares de de norte. Yo cancelé al director financiero, al peruano Marcos Portocarrero, que salió huyendo del país y yo le mandé al director del DPCA copia de los certificados que él tenía en el banco de reservas por 35 millones de pesos. O sea, realmente yo lo que creo que el DPCA... Yo no soy fiscal ni soy DPCA. Yo he hecho lo que tengo que hacer. Y he denunciado el Estado de Norte, que fue sancionado por la Cámara de Cuentas, indudablemente. Entonces empecé a limpiar el DPCA desde que llegué. Había un desorden inmenso. Había facturas. Así que yo lo que le digo al PRD, que eso no es nada nuevo, que eso es algo que ocurrió y que en el Estado financiero de este año, de 32 notas que la firma de auditores había puesto en el 2010, de 32 la hemos bajado a 4. ¿Se las autoridades que le faltan a actuar, la justicia? Yo salió corriendo de aquí. ¿Qué iba a hacer? No, porque antes de ser sometido a la justicia, él desde que yo lo cancelé, él salió corriendo. Bueno, eso realmente no me lo pregunté a mí. Yo no soy DPCA. Yo apodere, yo mandé lo que tenía que hacer. Entonces ya el reto le queda al DPCA. Realmente no es una función mía. Yo hasta ahora lo que soy es vicepresidente de la CDE. No soy abogado, no soy director del DPCA, pregunto. También ellos entienden, señor César, que los males de la CDE... No, a nosotros no nos afecta en absoluto. Nosotros hemos hecho lo que nosotros tenemos que hacer y lo hemos denunciado desde el principio de una forma muy responsable. ¿Entienden además, don César, que los males de la CDE no es por el Acuerdo de Madrid? Ellos lo atribuyen a la corrupción administrativa de la CDE. Esto es una discusión, a veces bizantina. Realmente esto es decir que si la corrupción es la culpable o los acuerdos de Madrid. Yo creo que en la República Dominicana todo el mundo es culpable de la crisis eléctrica. Y yo creo que si nosotros seguimos mirando hacia atrás, nosotros no salimos de la crisis eléctrica. Y yo creo que los partidos políticos, y se lo dice alguien que no es político, todos los partidos políticos, los tres partidos políticos principales han gobernado el país. O sea que ninguno puede echarse la culpa. Porque entonces aquí lo que estaríamos es yo te tiro, tú me tiras, yo te tiro, yo me tiras. Yo creo que aquí lo que hay que buscar es un consenso nacional para terminar de resolver este problema. A donde ahora hay una administración que está comprometida con el apoyo del presidente Fernández, porque tengo que decirlo claramente, he recibido el apoyo del presidente en un 100%. Está decidido a que esto termine. Y yo creo que deben hacer lo mismo los demás partidos políticos, tanto los partidos de mayor tamaño como los partidos en vías de desarrollo. No hemos esperado solamente la demanda de los barrios de Gualey. Nosotros entendemos que la iluminación de las calles es un aspecto de seguridad, es un aspecto que beneficia a la población y venimos ya desde hace varios meses. Debemos de haber normalizado e instalado más de 40.000 luminarias. Bueno, nada más, des un paseo de aquí al aeropuerto de las Américas y usted verá que todos los puentes están iluminados. Eso pasa también en comunidades pequeñas, mantenemos un contacto constante con los alcaldes que nos van diciendo en qué sitios tienen mayor peligrosidad. Nosotros tenemos una limitación de recursos. Nosotros quisiéramos poner luces en todos lados, pero definitivamente no podemos por recursos y por tiempo, pero vamos en aquellos puntos que son más sensibles, apoyando a la ciudadanía y cumpliendo con las instrucciones del presidente de la República cuando va a esas visitas.